Ya estamos con Yolanda Durán de la Cámara de Supermercados Chinos. Yolanda, a mí te doy la bienvenida. Y me gustaría seguir hablando de lo que estábamos hablando recién antes de venir al aire. Y tiene que ver con que ya a ustedes les están escondiendo o no les están vendiendo algunos productos porque ya se están remarcando. Claro. El tema es, por ejemplo, en el día de ayer fuimos al mayorista porque nosotros no tenemos grandes espacios para acopiar o comprar equipos de mercadería y esperar a que se nivelen los precios. Entonces fuimos a comprar 20 productos a los mayoristas. A un mayorista, que no voy a dar nombre para no perjudicarlo, pero dijeron, bueno, no podemos. En vez de llevarse usted 20 cajas, solamente le podemos dar 5 cajas, 10 de aceite o de latas de tomate. Pero bueno... Pero estaban el resto, había esto. Lo que pasa es que no hay precio. Porque dicen, no saben a cuánto. Hoy te venden a una lata de tomate al mayorista, a 9 pesos sin moneda. Y no saben a cuánto lo van a reponer. Y en los supermercados chinos también empezaron a remarcar, me imagino. Y nos pasa lo mismo porque hoy vendemos a un precio y no sabemos a cuánto vamos a reponer. ¿Cuál va a ser el precio para reponer el producto? Y en ese caso, ¿qué se hace? Y en este caso tratamos de pedir. A hoy, esta mañana, está porque hubo una revolución pidiendo mercadería. Como no tenemos espacio para acopiar, guardar, tener por lo menos para 15 días, nosotros compramos para la semana. Entonces, nuestros pedidos son habituales. Todos los días por medio son los pedidos. Ya hoy no hay precios de lista, nos dicen que tenemos que esperar. ¿Hasta cuándo? Y calculo hasta que el lunes hable el presidente con las medidas que va a decir. Ojalá que calmen un poco. Hoy hablaba también con la gente de la Secretaría de Comercio que me llamaron. Hay que ver bien, analizar, a ver, ¿en qué repercute el dólar? ¿En el costo del producto? ¿Cuál es? A ver, un vino, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de componente de costo en el producto? Eso es lo que quiero saber, porque en realidad el empresariado en general marca en su totalidad el producto. Pero el dólar es una anécdota. El tema es la inflación, que ahí sí va a repercutir en el traslado del producto por el combustible, en los salarios, porque seguramente se van a tener que ajustar. En la luz que paga el que produce el vino, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el combustible ya aumentó, creo que aumenta la semana que viene entre un 5 y un 6%. Según lo que dijeron, que hay una empresa privada, que ya sabemos cuál es, aumentó un 10%. Y YPF aumenta ahora entre un 5 y un 6% la semana. Todo eso se traslada al traslado del costo del producto, lamentablemente. La luz, la luz ya aumentó y está dolarizada, pagan el megavatios en dólares. Bueno, todo eso se traslada, porque la luz hemos sufrido un aumento del 1.700%. Desde el mes de mayo que venimos sufriendo los aumentos en forma paulatina, entre el 8, el 10 y el 12%. Pero ahora hay que ver, ahora hay un parate, porque desde el día miércoles, el miércoles tuvimos una reunión con el presidente que nos convocó, que se armó la mesa de comercio, el miércoles a la tarde. Bueno, el miércoles a la tarde hubo ya que el dólar había llegado a 34, ¿no? ¿Pero esa mesa para qué era? ¿Quién les propuso el presidente? No, es una mesa de comercio que es la segunda vez que se arma. La primera se hizo en el mes de, si mal no recuerdo, en abril creo que se hizo. Y ahora se armó, donde se juntan todos los empresarios a nivel nacional, cámaras de comercio más que nada, donde viene el secretario de Comercio, el ministro de Producción, el ministro de Trabajo. El secretario de Comercio, justamente, y a mí me llamó la atención escucharla decir que frente a las inquietudes que ustedes planteaban, o por los precios, o por la falta de stock, etc., que no pareciera que no existiera, que no reciben respuesta de ningún tipo. ¿Qué pasa ahí? ¿Sería importante una acción, una intervención de la Secretaría de Comercio para poder manejar esta situación? Es un tema con el señor Miguel Brown, pero esto hace ya tres años que él está al frente de la Secretaría de Comercio. Nosotros intentamos hablar con él. Después, en la primera jornada que se hizo de comercio, también me acerqué y hablé, le dije por qué había que poner referencia de precios por la inflación que había, que esto y aquel. Ya en esa época le había dicho que el pan se iba a disparar de la harina. Por nosotros tenemos, sabemos lo que pasa en el sector, lo que se puede más o menos venir, que los proveedores nos informan. Pero bueno, en ese momento, no sé, dio vueltas. Me dio vueltas y siguió su curso y no le interesó. En el día de hoy nos pusimos recién en contacto, se contactaron ellos con nosotros a ver si podemos trabajar en forma... Pero ya está, ya aumentó todo, creció todo. ¿Qué pretendían? ¿Que absorbieran de alguna manera los aumentos? ¿Qué pretendían esas... No, ellos quieren sentarse a ver... Yo siempre pedí que se haga ver una referencia de precios cuando hay una inflación de esta magnitud. Que no sabemos en qué parámetros estamos parados. Necesitamos saber. Pero ellos llamaron hoy para decirles qué. Y para eso, bueno, hacer análisis de costos, más que nada. Porque para hacer análisis de costos, ya está. Ya tienen ellos, los empresarios ya tienen marcado. Entonces, ¿de qué base vas a empezar? Esto podríamos haber tomado por ahí el año pasado. Hacer un seguimiento. Esto es como hacer un seguimiento del costo de un producto. Como nosotros hacemos seguimiento de distintos productos para ver cuánto aumentó por semana o cuánto aumentó por mes. Lo mismo es en la parte de producción. A ver, ¿cuánto te lleva a producir un paquete de harina? ¿Cuánto te lleva a producir un paquete de fideos? No puede ser un paquete de fideos que salga 29, 30 pesos, 40 pesos. A mí no me cabe. No puede ser que un... Bueno, yo porque trato continuamente con los empresarios, sé lo que es la cadena de valor y sé los márgenes que tienen. ¿Quién es el que se lleva a una parte más grande de ese...? Y hay de todo. Es todo. No hay un solo culpable. Está desde el que produce, el transportista, el intermediario. Están todos. Imagínate que nosotros, por ejemplo, somos competitivos, superficies de 200 a 300 metros cuadrados, nada más. Y somos súper competitivos en los productos, les damos guerra a los hipermercados, siendo que ellos compran por equipos, tienen descuentos pero infernales, que podrían tranquilamente trasladar a la góndola. Aún así, nosotros damos batalla. Algo hay en el medio. De decir, dos productos que te hacen la oferta. Te ponen dos productos de café, dos de esto, dos de lo otro, la cédula rebaja del 80%. Aún no le bajan lisa y llanamente, es un engaño total. Yolanda, dentro de ese seguimiento que hacen ustedes de los precios, en los últimos seis meses, ¿cuáles son los productos que más han aumentado o desproporcionadamente? La harina. La harina aumentó y todos sus derivados. El aceite, las galletitas, los fideos. No puede ser que la harina haya aumentado más de un ciento y pico por ciento. A ver, está bien.